hola qué tal ya estamos aquí en la sexta semana donde nos vamos a enfocar en la parte de las gráficas ilustraciones fotografías collage obviamente para no hacerlo el vídeo muy largo les voy a subir un documento en donde viene mejor explicado toda esta parte con sus respectivas imágenes para que pongan atención y preparen la tarea de la siguiente semana es muy importante que la tengan lista porque porque en base a esto nos vamos a enfocar el tiempo que resta de este curso así que échenle muchas ganas a esta parte gráfica y vayan puliendo los textos recuerden que nosotros mismos somos nuestros mejores críticos así que cualquier duda por favor contáctenme ahí tienen mi email tiene mi número de teléfono si me quieren buscar por whatsapp gracias bye